Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de mis productos favoritos del año 2017, pero en el sentido de cuidado del cuerpo en general. Y vamos a empezar, quiero empezar, vamos a decir, con los pasos que más o menos lo pongo. Y bueno, vamos a empezar con este desmaquillante de Oriflame de Selena de One, el Waterproof Eye Makeup Remover. Me encanta, es genial. Es un desmaquillante bifásico, como pueden ver, la parte azul y la parte transparente. Lo que yo normalmente hago con una toallita de bebé, si utilizo de bebé, pongo un poquito de este producto y pues lo pongo en el ojo y quita la máscara de pestañas así. Es súper bueno, lo único es que es súper carito. Entonces, en sentido de súper caro, pues... Pero uno que no es caro, es económico, es también de Oriflame, es de su línea Love Nature Cleansing Gel Hydratum Combination Skin Aloe Vera. Es de su línea Love Nature, vuelvo y repito, es una limpiadora para piel combinación hidratante aloe vera. Es muy buena, sí. Es una consistencia, pues, en gel. No hace mucha espuma. Bueno, sí hace, pero no muchísima. Siento que hidrata y que va perfecto para lo que es, pues, la piel combinación. No siento que hidrata de más en las zonas grasas y no siento que reseca las zonas secas. Así que, me encanta. Es genial. Lo volveré a comprar, sí. De hecho, este es el segundo tubo. Ahora, un esfoliante favorito es este de St. Eve. St. Eve's. Este es el Blemish Control Apricot Scrub. Es un esfoliante de albaricoque, creo que es la palabra. Me gusta muchísimo y siento que para chicas y chicos de piel combinación, de piel combinación no, de piel sensible los van a odiar porque los gránulos son muy fuertes y pueden irritar la piel. Siento que es un esfoliante que debe utilizarse de dos a, de cada dos a tres días porque sí es bien fuerte. Un producto que me ha encantado, les dejaré la reseña aquí arriba, es la mascarilla de Aloe y Barro de Essica. De hecho, ya se me acabó. Trataré de buscar a la chica que siempre le compro a Essica porque es que es muy bueno. Otra mascarilla que también les dejaré el link arribita. Es esta de Oriflame de su línea Pur Skin Black Head Clearing Mask. Esta es para piel grasa. Me gusta más para lo que es tiempo de verano. La otra de Essica me gusta por lo que es más tiempo de invierno y son muy buenas ambas. Por diferentes razones me gustan ambas. Son muy buenas y las súper recomiendo. Mi tónico favorito es de la línea Natur de Oriflame. Es de la misma de Aloe Vera combinación, piel tipo combinación. Es súper buena, de hecho es la tercera que compro. Es súper, súper genial. De hecho, ellos tienen una de té verde para, o sea, una línea de té verde para lo que es piel grasa. Y ahora una de avena para piel seca. Sacaron ya la crema facial, el limpiador y el tónico ahora en enero. Por si quieren comprarlo. Bueno, al menos en Centroamérica porque ya sé que en el resto del mundo ya salió. Y la crema favorita mía, esta es de Nivea. Cuidado al nutritivo, intensiva pero no grasosa. Me ha encantado, sí, pero últimamente siento que con el maquillaje, siento que el maquillaje se desiliza encima de él. Así que no me encuentro demasiado bien utilizando esta con maquillaje. Me estoy dando cuenta como que no va muy bien. Pero es muy buena, sí, la volveré a comprar así. Ya voy por aquí, pero tengo muchísimo con ella. Otra crema que me ha encantado es de Oriflame. This is Essential Furness. Esta es una crema del rostro de día. Tiene protector solar del 10. Sí, es un poquito más blanca de lo normal. Pero si eres morena no vas a tener problema porque lo difuminas bien y no se te va a notar nada. Eso sí, pues deja la piel muy refrescante. Siento que es para todo tipo de piel, sí. En verano no siento que sea excesivamente grasosa. Y en invierno no siento que me esté muy... falta de hidratación. Ahora vamos con este. Es un protector solar de Hawaiian Tropic. Es loción protectora solar, ultra radiante, protege, suaviza y deja la piel radiante. De 50... de protección 50. Me ha gustado mucho. Yo no sé si es permitido usar esto en el rostro, pero yo igual lo uso. No me ha sacado granitos, no me ha sacado nada extraño. Pero sí, es muy buena y me encanta. No, no dice nada acerca de que no está permitido en el rostro, no lo sé. Aunque yo sé que ellos tienen una específicamente para el rostro. Es muy buena, la súper, súper, súper recomiendo. Otro producto del cuerpo en sí es esta crema de Oriflame de manos de su línea Soft Curse Nourishing Hand Cream. Dice que ayuda para la piel seca y cansada y rugosa y como que rugosas manos. Súper, súper buena. Es súper hidratante. Y también, ah, tienes que dejarla absorber porque, o si no, es muy grasosa al principio. Ayuda demasiado a la piel seca. Yo tengo como hasta una alergia por tener las manos muy secas, pero es buena. No hay otra cosa que decir. Ahora, bueno, creo que no. Vamos con este. Ahora, este de la marca NERD. Yo he utilizado, bueno, NERD de sus lociones removedoras de B. Yo he utilizado la de Avon que huele horrible, pero hace su trabajo. Y he utilizado la de Oriflame que huele mejorcita, pero no hace su trabajo. Esta tiene un olor mejor así como Oriflame, pero el efecto es bueno como el de Avon y creo que mejor. Esta es la esencia refrescante. Ellos tienen tres, sé que una para piel sensible, la otra no me acuerdo. Es súper buena, sí, trae muchísimo producto. Me encanta. Siento que está buena y se supone que es de 3 a 10 minutos. No te debes exceder de los 10 minutos y siento que en 7 a 8 minutos ya estás lista. Está bien buena. Súper, súper recomendada. Otro producto de Oriflame es de su línea Femilel, Refreshing Intimate Wash. Esta dice que tiene ácido láctico natural y que también tiene agua de rosas. Es muy bueno, súper suavecito, no hace mucha burbuja. Si esto te lavasa, es la palabra. No hace mucha lavasa y siento que es bueno y muy... No hidratante, pero siento que sí es hidratante para aquella zona. Y suave que es lo importante. Ahora, champú para el cabello. Estos dos han sido mi súper favorito. Este es de Head & Shoulders. Para control de caspa, humectación intensa. Siente el cabello y cuero cabelludo hidratados al instante y es súper verdad. Me encanta, es genial. De hecho, ya casi voy a tener un año con ellos, pero como estoy utilizando los dos, pues no se me han acabado. Este de hecho tiene menos porque es el que más recurro a él. Este es el de 3M, el Mooster Rich. O sea que es rico en hidratación. Sí, es bueno. Sí, me encanta para cabello dañado y seco. Sí. De hecho, lo que pasa es que la razón por la que lo compré es que yo tengo el cabello tan seco que en tiempo de invierno, pues que en República Dominicana nunca hace un frío tremendo, pero para mi cuero cabelludo sí, que sale caspa. Hay tres tipos de caspa, el que es por hongo, el que es por exceso de sequedad y el que es por exceso de oleosidad. Yo tengo el que es el exceso de sequedad y siento que ya estamos en el tiempo de donde viene la caspa y no me ha salido nada. O sea, estos han sido los perfectos para mi vida. Siento que este, el de 3M, me gusta más porque siento la limpieza mega profunda. El de Head & Shoulders también, pero este cuando quiero tener como que la cabeza súper limpia. Y este para cuando la quiero tener bien hidratada, pero los dos son buenísimos. Creo que ya es el último producto. Y este es de Garnier Fructis. ¿Dónde está? Ok. Garnier Fructis Sleek & Shine Anti-Freeze Serum. Dice que dura tres días como que, sleek. Es muy bueno para cabello con frizz. Dañado y no manejable. Pues dice que tiene aceite de Argan Oil y Albaricoque, creo que se llama. Dice que 10 veces más suave, que dura tres días perfecto. Y que ayuda 97% en la humedad, más o menos. Porque de hecho en mis videos anteriores, no tan anteriores, sino como que en el haul de Elf. Tengo mi cabello 100% natural, sin pasarle nada. Es esto lo que utilizo y siento que sí suaviza como no hay cosa. Y siento que la humedad la controla porque en verdad mi cabello se pone como un león. Y esto lo ha ayudado bastante. Otros productos como que son el acondicionador y tratamientos. Son de la marca H.S. Gema, que es una marca ni su madre la conoce. Que es una marca dominicana. Si, pues, el precio está un poquito... Si ustedes lo quieren investigar, pues investiguen. Pero yo en verdad no lo volveré a comprar. Sino que estaré buscando más de otras marcas por el precio. Pero en sí, funcionan buenísimo. Y más en la línea anticaída. Y bueno, sí. Chicos y chicas, que pasen con el lindo y bendecido día. Bye.